Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle este jueves. Bienvenidos a C7 Consumidor. En especial, mucha atención a los que piensan comprar una vivienda. Es el tema que estaremos tratando esta mañana. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mayra. Como siempre, un placer saludarte a ti y a los consumidores que nos están viendo. Y un tema que es sumamente importante porque invertimos parte de nuestro patrimonio y, bueno, pues, ahora sí que se vuelve algo para la vida, ¿no? Buenos días. Tenemos invitada esta mañana precisamente para darnos detalle y recomendaciones cuando uno va a adquirir alguna vivienda. Se encuentra con nosotros Teresa Sandoval Cortés, presidente de la sección Guadalajara de Ampi, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Bienvenida a C7 Consumidor. Gracias, gracias. Para nosotros también es muy importante, al igual que ustedes, el estar cuidando el patrimonio de nuestros clientes. Contadora, pues, platíquenos qué es Ampi, cómo funciona, cómo está constituida. Claro que sí. Ampi está formada por profesionales que se dedican al medio inmobiliario. Puede ser, este, tenemos, de hecho, notarios, tenemos arquitectos, valuadores, tenemos lo que son los inmobiliarios, que somos los que nos encargamos en el desplazamiento o en la colocación del inmueble que requiere nuestro comprador, ¿no? Entonces, realmente la principal función es cuidar todos los elementos necesarios para que la compra sea una buena inversión y que sea efectivamente lo que el cliente busca. O sea, si yo, consumidor, quiero ir a, o sea, con X en inmobiliaria, ¿puedo ver con ustedes si se encuentra con un buen historial también? Sí, efectivamente. Hay un directorio dentro de la asociación en donde ustedes pueden checar el inmobiliario que más se preste a lo que ustedes buscan, por el tipo de producto que manejan, por la característica, por la ubicación o por alguna recomendación que les hayan hecho. ¿Qué es lo primero que se debe fijar un consumidor al momento que ya se decide en comprar una vivienda? La adquisición de una vivienda muchas veces se mueve por emociones, ¿sí? Llegas, te gusta, dices, es lo que se apega a lo que yo necesito. Sin embargo, es muy importante que antes de dar el siguiente paso, que es ya lo que viene siendo formalizar tu adquisición, hacer una revisión previa de lo que es la documentación, lo que viene siendo el expediente del inmueble para saber que está en orden y que no vas a tener ningún retraso a la hora de finiquitar tu operación. ¿Qué es diferente cuando son viviendas nuevas, cuando son estos nuevos fraccionamientos, a cuando se quiere comprar una casa que ya tiene cierto tiempo o que incluso ya está habitada? Sí, efectivamente. Tenemos, vamos, lo que ha ido en auge vienen siendo los condominios, los cotos, bien conocidos. Entonces, cuando son inmuebles que están dentro de un condominio, se suma a un papeleo normal, se suma lo que viene siendo un régimen de condominios y está constituida ya también la mesa directiva de cómo lo van a manejar el condominio. O sea, se suman muchísimas situaciones que sí es importante que se revisen antes de hacer la adquisición. Específicamente en este documento, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Qué debe de tener el contrato? Además de que tiene que ser en español, ¿qué características debe de tener? Definitivamente es, existe un comprador, existe un vendedor, hay un precio y hay un inmueble. En base a eso inicial se van revisando cada una de las condiciones. Deben de ser condiciones en beneficios tanto para el comprador como la parte vendedora. Igual, hay veces que se manejan razonablemente los incumplimientos, pero tienen que ser de ida y vuelta. O sea, no se busca perjudicar a ambas partes, sin embargo, en el momento de un incumplimiento que pueda causarle una penalidad al vendedor, como el comprador en caso de un desistimiento o por falta de cumplimiento en alguno de sus pagos. Bien. Por ejemplo, hablaba de, efectivamente, nos enamoramos de las cosas, las que vamos a comprar y bueno, pues las casas no son la excepción. Estos vicios de repente que pueden tomarse como vicios ocultos, ¿hay algún tipo de garantía? ¿Cómo debe fijarse el consumidor para poder hacerla valer? Definitivamente esto deben de tenerlo previamente revisado y bien en su contrato, se mencionan cuáles son los vicios ocultos, o sea, que en caso de haber vicios ocultos, cuáles vienen siendo las condiciones y el tiempo en el que estarían todavía ellos dentro del tiempo de garantía para poderlo ejecutar. Sí es bien importante que no nos gane la emoción de la compra, porque muchas veces obviamos justamente todos esos detalles, que de pronto ya no los revisas porque tú ya te vistas dentro de la casa, sin embargo, debes de prever todo eso antes de, porque ya cuando la estás viviendo, efectivamente, o tienes una fuga, o se te agrietó una pared, o se te está minando el agua, o sea, son muchas circunstancias que sí debe de revisar uno con tranquilidad, dándose su tiempo, porque a final de cuentas es adquirir patrimonio, y no está fácil. Sobre todo lo que preguntábamos anteriormente, ¿no? Que en ocasiones vemos esas casas modelo, y después la ves como te la pueden entregar que no es, no, no se ve igual, ¿no? Entonces, sí hay que tomarnos como ese tiempo para poder verificar. Sí, efectivamente, eso sí es bien importante lo que mencionas, porque debemos de checar muy bien, la base inicial con la que nos ofrecen una vivienda, porque cuando tú llegas a una casa modelo viene vestida, decoración, ventiladores, quizás estufa, o quizás cocina completa, y a la hora de que ya te hacen la entrega de tu casa, resulta que no iba incluida la cocina, obviamente hay muchos detalles de decoración que te enamoraron, que no los vas a tener a la hora que te entreguen tu inmóvil, entonces sí es bien importante casi casi hacer un inventario de cómo te van a entregar tu casa. Sí, porque la ves con el refri, con la estufa, con las camas, con los sillones, y ya te viste así en ese hogar, pero cuando llegas pues es otra realidad. Todas las viviendas nuevas, ¿tienen una garantía? Sí, efectivamente hay un periodo de garantía cuando se adquieren para justamente poder cubrir algún daño estructural, alguna situación de impermeabilización, alguna fuga, todos esos detalles que de alguna forma conciernen a los constructores, a los que desarrollaron el producto. ¿Ya depende de cada vivienda el tiempo de garantía o hay un estándar? Por lo regular vienen siendo de cinco años o tres años, dependiendo, ahora sí el tipo de daño más bien al que te estás enfrentando. Hay unos que son menos tiempo, otros que son más. Por eso sí es bien importante revisar con cautela los contratos. ¿Qué pasa cuando, yo estoy esperando que me la entreguen en tal fecha y a lo mejor por alguna situación se retrasó? Claro, mencionábamos hace unos segunditos sobre las penalidades. Efectivamente, por lo regular es súper impredecible que te entreguen justamente en el día que te dijeron porque igual se retrasan en algún detallito o llovió y no se pudo impermeabilizar o no se pudo pintar el inmueble, no te lo pueden entregar. Todos esos pequeños retrasos que pudieran surgir, obviamente si están checando que hay una penalidad lo pudieran hacer efectivo, esto obviamente lo tiene que responder la persona que te, la constructora que te está vendiendo, si hay responsabilidad por esa parte. Bien, vamos a ir a la pausa con la invitación a que se comunique con nosotros al 30305307. Usted tiene planes de comprar una vivienda, tiene dudas, es el momento de que haga esas preguntas. También lo invitamos a que se comunique porque tenemos pases para que asista el próximo sábado 4 de octubre al concierto, al Festival Rock por la Vida. Tenemos tres pases dobles, 30305307, comuníquese con nosotros. Ya regresamos. C7 Consumidor Ya lo decíamos, comprar una vivienda, una casa no es cualquier cosa, es por eso que esta mañana estamos dando recomendaciones para que se evite los problemas. Estamos recibiendo por supuesto sus dudas, sus comentarios en el 30305307, 30305307. Recuerde que también tenemos pases para acudir el próximo 4 de octubre, sábado, al Festival Rock por la Vida. Tenemos tres pases dobles para que, sobre todo a sus hijos, si usted, mamá, papá nos está viendo, pues les dé estos boletos. Vamos a una información importante, compra de vivienda, vicios ocultos. Pocas veces compramos una vivienda y a pesar de la inversión que significa, la falta de experiencia nos coloca ante problemas que jamás imaginamos. Es por ello que te conviene saber cómo detectar los posibles vicios ocultos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha formulado algunas recomendaciones que te ayudarán a detectar algunas anomalías. Hay desperfectos muy obvios, como mosaicos faltantes o mal colocados, cerraduras que no funcionan o fugas de agua. Todo ello se debe revisar antes de comprar, pero también, y con especial cuidado, el día en que te entregan la vivienda. Sin embargo, los vicios ocultos son los defectos que no se ven a simple vista. Por ejemplo, los relacionados con el suministro de agua, gas y energía eléctrica, cisternas o tinacos que no funcionan, humedad en techos y paredes, filtraciones de agua, malos olores y cualquier otra falla que se manifieste a unos días o meses de habitar la vivienda. Al tratarse de una vivienda nueva, debes saber que las empresas desarrolladoras están obligadas a responder por los defectos en la construcción y acabados, aunque muchas veces evaden dicha responsabilidad. Cuando es una casa o un departamento usado, debes establecer en el contrato que el dueño responderá por los vicios ocultos. De lo contrario, no se le podría hacer ningún reclamo después. Es recomendable consultar a un experto en temas inmobiliarios para que te ayude a detectar anomalías que posiblemente para ti pasen desapercibidas. Aún cuando la mayoría de los vicios ocultos se detectan después de habitar la vivienda, debes verificar los siguientes detalles antes de comprar. Si es una preventa y solo existen los planos, puedes revisar que no hay anomalías empezando porque te muestran las licencias de construcción y el permiso de uso de suelo. Además, todos los detalles de la vivienda deben estar especificados en el contrato por firmar y los documentos que dan sustento legal al desarrollo deben corresponder a la ubicación y tipo de vivienda. No te dejes impresionar por las viviendas muestra que siempre lucen decoradas. Pregunta por lo esencial, es decir, las características de la construcción. Verifica que el tipo de materiales sean resistentes. Revisa los acabados en interiores y exteriores, esto es, muros, pisos, cimientos, ventanas, puertas, muebles de baño y de cocina, así como que las fachadas tengan recubrimientos que sean duraderos. El vendedor debe aclarar todas tus dudas respecto a la infraestructura para instalar línea telefónica, televisión por cable, gas natural y agua potable. Recuerda que todas las características que el vendedor presuma verbalmente deben sustentarlas por escrito. Para evitar la publicidad engañosa o incompleta, lee también las letras chiquitas para identificar las restricciones y condiciones que aplican. Si eres derechohabiente del Infonavit, pregunta si la vivienda que deseas comprar cuenta con el seguro de calidad que incluyen los créditos otorgados por el instituto. Aun siendo nueva la vivienda, pregunta sobre las condiciones en que se encuentra el pago de las contribuciones y servicios públicos. Y a la firma de la escritura no debe existir ningún grabado. Lo mismo ocurre con una vivienda usada. El pago de impuestos y servicios deben estar al corriente y debes asegurarte que el vendedor sea realmente el propietario. Requerirás de un avalúo para conocer el valor comercial de la vivienda y de paso obtendrás un dictamen técnico de calidad que te indicará las condiciones de la vivienda. No debes confiar totalmente en la información que te dará el vendedor o propietario del inmueble, pues lo que le interese es vender. Apóyate en profesionales que te darán una valoración más objetiva. Otro punto importante a considerar es que te garanticen por escrito la fecha de entrega. En el caso de viviendas nuevas, los modelos de contrato de compra-venta de un desarrollador de vivienda deben estar registrados ante Profeco. Y para corroborarlo, puedes ingresar al sitio de internet de Profeco en el menú de buro comercial o llamar al teléfono del consumidor. El registro del contrato ante Profeco garantiza que no contiene cláusulas indebidas o desventajosas para ti y establece obligaciones para el proveedor. Por ejemplo, que debe responder en caso de que se haya vendido dos veces la misma vivienda. Debe otorgar garantía no menor a un año a partir de la entrega del bien. Y bonificar al consumidor en caso de defectos que persistan en el inmueble aún después de vencida la garantía. Si después de todas estas precauciones detectas desperfectos en tu vivienda, repórtalo al desarrollador o al expropietario de la vivienda. Y en caso de que surjan controversias, comunícate a Profeco. Y se incorpora esta charla aquí en C7 Consumidor, el ingeniero Gerardo Huerta Hoyos, vicepresidente de Ampi. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Adelante, Gaby. Bienvenido. Gracias. Aparte de estas garantías que hablábamos, o de la forma de cuidar y respaldar los derechos de los consumidores, aparte de las verificaciones permanentes que hacen por parte de Profeco para verificar que existan y que cuenten con este contrato de adhesión que he registrado, ¿ustedes también les orientan a las inmobiliarias, les dicen cómo adquirirse, cómo cumplir con ese requisito que es obligatorio? Sin duda. Claro que nosotros tenemos que asesorar a las personas que quieran adquirir un inmueble y un requisito importante es que tengan su contrato de adhesión. Sin embargo, otra cosa que pocas veces se sabe es que para poder prevender en un desarrollo que todavía no tienes una casa construida, tienes que tener un permiso de preventa, donde el propio ayuntamiento te pide una fianza de cumplimiento para que si al final se te acabó el dinero al desarrollador o entregó con otra calidad o lo que sea, el propio ayuntamiento tiene una fianza para garantizarte el cumplimiento del contrato que estás firmando. Hay muchos detalles que sí se deben de cuidar y por eso es importante que la gente se asesore con profesionales. Esta parte, por ejemplo, esta garantía de la que nos estaba platicando, ¿hay forma de que se la enseñen al consumidor a la hora de que le están ofertando el producto, que le están diciendo que esta es la casa? ¿Y esta es la garantía que también nosotros ya tenemos con el ayuntamiento, aparte de las licencias y lo que veíamos anteriormente en las cápsulas? De hecho, es un requisito exhibir el permiso de preventa en la oficina de ventas. Muchas veces no lo hacen porque no lo tienen, pero la verdad es que es parte de lo primero que tiene uno que buscar. Cuando busca una vivienda que apenas la van a empezar a construir, como empiezan las preventas, tienes que ver que tengan su permiso de preventa en regla, porque eso implica una fianza, una garantía previa otorgada al ayuntamiento. Y precisamente en este tema de preventa, pues solo están las casas modelo y te dicen, mira, tu casa va a tener estas características y te enseñan tal vez un plano y va a ser ubicada en determinado espacio. Pasa el tiempo y ya están construidas estas viviendas y te das cuenta que no fue lo que te dijeron anteriormente. ¿Qué puede hacer ese consumidor? Sin duda tiene una forma de defenderse y de cancelar la operación, inclusive aplicando la penalidad al constructor. Lo que es bien importante es que firme un contrato de promesa de venta, un contrato de compra-venta que lo respalde, que tenga todas las especificaciones de lo que le van a entregar por escrito y la ubicación, el proyecto completo, el plano del sembrado de vivienda completo para que al final pueda reclamar que le entreguen lo que le prometieron entregar. ¿Siempre hay estas penalizaciones? Sí, deben de existirse, deben de manejar. Es para ambas partes. Incumplir el comprador, incumplir el vendedor, se tiene que manejar. ¿Es obligatorio que nos enseñen estas maquetas? Ahora con los medios electrónicos, ya no todos hacemos maquetas. Ya puedes tener renders que casi te van a decir cómo va a quedar tu casa, te pueden hacer ya un recorrido virtual, te pueden dar una imagen muy, muy, muy precisa de lo que te van a entregar. Sin embargo, lo que es inevitable es un listado de especificaciones y un plano constructivo para que sobre eso tú puedas reclamar que te entreguen lo que esperabas. Características ya más específicas, técnicas, materiales con las que se construye una vivienda, ¿se pueden también pedir para que tenga ese comprador más certeza y que pueda tal vez investigar si es el material adecuado? De hecho, sí, 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 existe muchas veces las mismas constructoras. En previo a esto te hacen un listado de los materiales que ellos están utilizando. Si acaso hay uno de esos materiales que no estás viendo en tu casa, pues sí, definitivamente lo ideal es, como les digo, inventariar todo, lo más posible. Podría sonar a que va a ser un poquito de desgaste, pero es tu patrimonio, es tu seguridad. Entonces, sí vale la pena que se den a la tarea de hacer una revisión exhaustiva del expediente, de los contenidos, cómo me la vas a entregar, en todas sus generalidades. Las formas de pago, ¿debe establecerlas bien? También, el contrato debe de venir especificando cuál es el precio que pactaste de la compra, de la adquisición de tu casa, la forma de pago y en su momento también debe de mencionar en qué momento vas a escriturar. Por ejemplo, el tema de las promociones, vemos constantemente en la calle, en los saltos, nos están dando promociones. ¿Ustedes también les orientan cómo cumplir con estas, dar buen cumplimiento a estas promociones? Promociones referente a descuentos. Hacen descuentos, te obsequian cosas y en el momento de que ya vas a hacer tu compra, te dicen, ah, bueno, es que ya caducó. Y si ya caducó siempre, ¿no? ¿Ustedes les orientan también, digo? Sí, por supuesto. Si en el inter de lo que viene siendo tu promoción de tu preventa o tu venta del inmueble y efectivamente se maneja algún beneficio adicional en ese sentido, sí, es pactarlo igual dentro de tu contrato que va ese beneficio adicional. Es importante comentar que esta tarea que están haciendo ustedes, lo están haciendo en coordinación con las inmobiliarias. Porque en el caso de que los consumidores se vieran en esa penosa situación o desilusión, ahora sí, es que, bueno, pues para eso precisamente está Profeco. Bien, ya estamos recibiendo algunas llamadas, dudas del auditorio referente precisamente a la compra de viviendas. Vamos a ir a la pausa, regresando, damos salida a estas dudas. Lo invitamos a que se comunique si usted también quiere acudir al Festival Rock por la Vida, que se realizará el próximo 4 de octubre, sábado 4 de octubre. Tenemos tres pases dobles, 30-30-5307, 30-30-5307. Ya regresamos. C7 Consumidor Gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros, ya sea para estos boletos, para Rock por la Vida, o también para hacernos sus comentarios y sus preguntas sobre el tema de esta mañana, aquí en C7 Consumidor, que es la compra de vivienda. Vámonos a más información importante, el mejor crédito. La ilusión de adquirir una casa a crédito podría llevarte a un colapso financiero si no prevés tus ingresos y gastos dentro de los próximos 20 o 30 años, tiempo que generalmente dura una hipoteca. Las opciones de crédito que te ofrece el Infonavit están diseñadas para que puedas pagar las mensualidades con el mínimo impacto para tu economía, pero aún así, conviene conocer las recomendaciones de los expertos en finanzas personales. Realmente los deseos de independizarme y obtener un patrimonio. Lo ideal es no destinar más del 30% de tus ingresos al pago de la vivienda. Por ello, lo primero que tienes que considerar para saber si es el momento de tramitar tu crédito es que elabores un presupuesto con tus ingresos mensuales. Hay que ser realistas y partir del ingreso promedio que has tenido hasta ahora y no el que quisieras o planeas tener en un futuro. Si tus ingresos varían mucho cada mes, utiliza como referencia el mes que menos ingresos hayas tenido. No hay que olvidar que al comprar una vivienda a crédito, la deuda será a largo plazo y si consideras un ingreso alto, pondrías en juego tu tranquilidad y la de tu familia. Otra consideración importante para evitar ahorcarte con el pago de la vivienda es analizar tus gastos mensuales. Incluye los gastos necesarios de casa, transporte y alimentación y otros gastos como los de entretenimiento y los pagos de seguros. Además, debes contemplar gastos a futuro, como podría ser cambiar de coche o la llegada de un hijo. El tercer punto que debes analizar es el tipo de crédito, pues no todos los créditos que ofrece el Infonavit son iguales. Tenemos básicamente tres caminos o soluciones para nuestros derechohabientes que quieren un crédito. El primero es el crédito Infonavit, es un crédito en donde el instituto otorga todo el dinero, digamos, en el crédito para el trabajador y puede ser utilizado para comprar una casa nueva usada, puede ser utilizado para construir una casa si tenemos un terreno de nuestra propiedad, puede ser utilizado también para remodelar una casa o finalmente para pagar un crédito hipotecario que ya tengamos y sustituirlo por el crédito Infonavit. El segundo camino que tenemos solución es el crédito Infonavit total. Este es un crédito en donde damos un mayor monto de crédito en función de los ingresos del trabajador y esto lo podemos hacer porque alguna institución financiera nos permite financiar un mayor monto de crédito. Este es ideal para un trabajador que el monto de crédito que le damos en crédito Infonavit no es suficiente para comprar una mayor casa. Y finalmente tenemos el cofinanciamiento. Este es un crédito en donde se suma un crédito del Infonavit más un crédito que da una institución financiera. Estos dos créditos se suman y se pueden utilizar para comprar una casa nueva o usada. Son los tres mecanismos que tenemos. Para calcular las mensualidades del crédito que deseas solicitar para tu vivienda puedes utilizar los simuladores del Infonavit y Conducef. También puedes solicitar un esquema de financiamiento en bancos o sofoles y pon especial atención a los tipos de tasas de intereses, pues hay variable, fija o mixta. Los intereses se calculan con base en tu salario y la tasa varía entre 4 y 10%. Mientras mayor sea tu ingreso, mayor es la tasa, pero nunca rebasa el 10%. Entre mayor sea el enganche, mayores son las posibilidades de negociar las condiciones de crédito. Contempla esta opción y haz un plan de ahorro para reunir el monto antes de que te otorguen el crédito. El monto máximo que puede prestarte el Infonavit depende de tu edad y de tus ingresos. El monto de crédito que otorgamos en el instituto siempre está en función de dos factores, lo que gano y la edad que tengo. Generalmente para pedir un crédito la edad ideal fluctúa entre los 30 y 35 años donde la persona ya generó un ahorro, ya generó una experiencia laboral, ya tiene un salario más o menos sólido y ya tiene una edad suficiente para tener. Entonces los mayores montos de crédito están en ese rango de edades. Una vez otorgado el crédito, debes tener una reserva de dinero para los gastos iniciales que deben cubrirse. Por ejemplo, los gastos notariales por escrituración en el Distrito Federal ascienden en promedio al 7% del costo total de una vivienda. La verdad que sí, debes de considerar gastos iniciales, en su caso te tienes que dar enganche, dos, el tema del avalúo, tres, el ante el notario público que es tu certificado del folio real, y bueno, en su caso, y lo más importante, los gastos de operación o lo que es títulos y escrituración. Es bien importante tenerlo. Una vez hecho el ejercicio sobre tus ingresos, tus gastos y conocer más sobre los créditos del Infonavit, el cuarto paso es responder a la pregunta decisiva. Tus ingresos mensuales, considerando las condiciones de la vivienda que adquirirías con tu crédito hipotecario, ¿serían mayores que tus gastos mensuales? El sueño de tener una casa no tiene por qué ser inalcanzable. Toma pluma y papel y empieza a planificar tus finanzas. Vámonos con dudas del auditorio. Sus preguntas son importantes, sin duda. La señora Sara Flores, de Santa Elena Alcalde, pregunta, ¿cuándo se compra una vivienda, en dónde especifica si las bardas son mediadoras o son muros independientes? Bueno, normalmente es lo que les decíamos en el contrato, tenía que venir acompañado de la ficha técnica del desarrollo, que trae desde aspectos estructurales hasta de cimentación y hasta de acabados. O sea, ahí te tiene que decir si son muros independientes, en la ficha técnica que obligatoriamente debe venir adjunta al contrato. ¿Y que se dan muchos problemas si no hay muros independientes? Bueno, es preferible tener muros independientes. Sin duda, tener un solo muro para dos casas o dos departamentos es algo incómodo. Lo mejor es que sean muros independientes, pero lo principal es que te entreguen lo que estás comprando. Y eso es bien importante, revisar la ficha técnica para estar enterados de qué te van a entregar en cuanto a los muros. Sí, desde el inicio te dan esa especificación y tú ya aceptaste. Si tú lo aceptas así, está bien. En esta parte técnica, como consumidores, también ustedes les podrían asesorar, brindar esta asesoría de cómo es que adquirir el inmoble adecuado, porque tal vez en este desconocimiento, de no saber la parte técnica de cómo leer esta ficha y no saber si quiero, yo quiero un muros independiente y compro tal vez uno que es para las dos casas. Ustedes también podrían asesorar esto y si sí, ¿dónde? Sin duda, nuestra labor va en varios sentidos. La que ya comentamos hace unos minutos en cuanto al tema jurídico, que su propiedad, su patrimonio quede debidamente respaldado. El otro tema es que lo que está comprando funcione, que la construcción, el aspecto técnico constructivo también se cumpla con los requerimientos. Y el tercero, que es bien importante y que ahí radica mucho de nuestra labor, es que realmente sea un patrimonio que tenga plusvalía, que tenga posibilidades, que en un futuro ese patrimonio realmente sea productivo para el que lo está adquiriendo. Son los tres temas, digamos, en los que tenemos que asesorar a las personas que desean adquirir un inmueble. Y precisamente esto, ¿cómo me doy cuenta yo, consumidor, que esa casa en determinado tiempo va a aumentar su plusvalía? Existen estudios, acabamos de presentar una estadística, hicimos un análisis en Ampi de lo que se han incrementado de la plusvalía que han tenido diversos fraccionamientos y diversas zonas de la ciudad. Es muy notorio, por ejemplo, la zona sur ha tenido una plusvalía muy, muy poca en los últimos 10 años. Entonces, la mayor parte de la explicación la encontramos en los temas de vialidad y, por otro lado, vemos la zona norponiente, fraccionamientos de ese lado que han tenido plusvalías impresionantes. ¿Pero qué ayuda esto? ¿Que haya algún centro comercial, que haya alguna tienda de autoservicio, que la vialidad tenga potencial de urbanización, que sea con la proyección de 10, 15 años, que sea de una avenida, por ejemplo? ¿Qué es lo que implica para yo tener como la garantía de que en un futuro pudiera tener más plusvalía en mi casa? Tenemos que analizar desde la infraestructura actual con la que cuenta, tanto de vialidades, de servicios, de escuelas, etcétera. Pero también es importante revisar los planes parciales para saber qué viene. Gracias. Una gran duda de toda la parte sur ha sido qué otras opciones de vialidad tenemos por aquí, a pesar de que ya tienen todos los servicios muy cerca, tanto comerciales, escuelas, etcétera. La verdad es que no se le ven muchas otras opciones para desahogar el tráfico por ese lado. En la parte norponiente, afortunadamente, los planes parciales ya marcan lo que viene en cuanto a vialidades, que le van a dar mucha fluidez al tránsito y eso le da confianza al inversionista finalmente a que esa propiedad y esa plusvalía vendrá. ¿Los planes parciales los puede ver consultar al consumidor en su municipio del cual quiera hacer la compra? Los planes parciales los puede ver cualquier persona. Están en internet, en las páginas de los municipios y también en las páginas de gobierno del Estado. Este es de libre consulta. Sin embargo, a veces no es tan fácil para alguien que no está metido en el tema poderlos consultar y puede asesorarse cualquier profesional en este tema para que lo asesore. Para poderlos interpretar. Sí, claro. Adán Reséndiz, de Carrara Residencial. Compré una casa en el fraccionamiento Carrara, el cual me la ofrecieron como un coto privado con seguridad, áreas verdes, albercas, canchas y ahora me entero que el fraccionamiento no tiene el permiso para cerrar el coto. Quitaron plumas y rejas y ahora es público. Toda la gente puede entrar y los colonos seguimos pagando el mantenimiento. ¿Qué podemos hacer? Bien. ¿Cuándo? A ver. En el caso, si se lo vendieron como un coto o un fraccionamiento privado, bueno, recordamos que las veledades son municipales, son públicas, son de todos. Es por ello que no les pueden cerrar. Sin embargo, si le presentaron, hay que ver si en el contrato lo establecieron como una venta de un coto privado, si hay algún volante o un promocional que así lo hicieron, lo estaríamos esperando en la delegación para poder hacer, revisar, vaya, la documentación que está acreditando esta violación y vaya, con todo gusto nosotros levantamos lo que deja de ser procedente en la calle Marsella número 49, segundo piso. Y bien, el tema de los fraccionamientos, cuando tienen un régimen de condóminos y estos siguen pagando, ¿cómo lo pueden revisar? Que son las cuotas de mantenimiento también. Las cuotas, por ejemplo, de mantenimiento. Sí, es todo un tema porque, primero, cuando haces un coto nuevo, es un ejercicio de imaginación decir cuánto vas a pagar de cuotas de mantenimiento una vez que esté abierto en funciones el propio coto. Tienes que hacer un presupuesto y en base a eso es como le puedes decir a la gente sabes que vas a pagar tanto por tu casa cada mes. Sin embargo, en cuanto se constituye el condominio, se nombra un consejo del condominio y pues ellos pueden modificar en una asamblea la cuota. O sea, ahí es bien difícil decirle vas a seguir pagando tanto por todo el tiempo por tu cuota porque la propia asamblea de los vecinos, de los propietarios del condominio cada año o inclusive en extraordinarias pueden modificar esas cuotas para arriba o para abajo. Pero quienes me venden, si tienen el deber de decirme aquí se está pagando cuotas de mantenimiento cierta cantidad y hay colonos organizados. Sí, definitivamente tienen que ser muy específicos porque ahí radica mucho que tu inversión no se vea mermado por una fuerte cuota de mantenimiento. Sí, entonces por lo regular esto se calcula en base a tus metros que tienes de terreno. O sea, se fija quizás hay condominios que dicen bueno, 10 pesos por metro cuadrado lo que tú tengas de superficie de terreno lo que te corresponde de tu cuota mensual. Pero sí es bien importante también vamos a ir a hacer un análisis de la cuota de mantenimiento que te incluye, ¿sí? Porque si también te dicen de un principio en el proceso del enamoramiento del condominio de que sabes que vas a tener recolección en tu puerta de la basura y vas a tener el jardín recortadito y resulta que a final de cuentas esas cosas no las están realizando pues también es tener como mucha precisión en la revisión de todo lo que te están ofreciendo. Bien, vamos a ir a la pausa y regresamos con más de las dudas del auditorio y también le recordamos que tenemos boletos para el concierto, para el festival Rock por la Vida 3030-5307, ya regresamos. C7 Consumidor La mejor agencia de noticias C7 Consumidor Tiene todavía algunos minutos para comunicarse con nosotros 3030-5307 Antes de seguir con sus dudas vamos a la siguiente información Notarios De acuerdo con la encuesta sobre servicios notariales en el Distrito Federal 2010 los notarios se encuentran en el quinto lugar de siete profesionistas en los que la gente tiene poca o nada de confianza Sin embargo si vas a comprar una vivienda no puedes prescindir de los servicios de una notaría para evitar ser víctima de fraude Además las escrituras de tu casa son el único documento que existe para comprobar la propiedad y son necesarias para venderla o heredarla el día de mañana Pues mucha confianza son caros muy sano El trabajo de los notarios fue buenísimo para mí Pues si es realmente confiable El notario es un profesional del derecho investido de fe pública lo que significa que el Estado le otorga la presunción de verdad a los actos que se realizan ante él Los gobiernos estatales son los encargados de autorizar la creación de nuevas notarías según la densidad de población y las necesidades de la entidad Datos del INEGE indican que en México existen 3.130 notarías públicas encargadas de atender a la población El notario no solo se encarga de la escrituración de inmuebles donaciones hipotecas y adjudicaciones por herencia También interviene en diversos actos como el otorgamiento de poderes y la constitución de sociedades da fe de hechos como las notificaciones requerimientos existencia y capacidad de las personas reconocimiento de firmas y hechos materiales en general Un notario debe asesorar a las personas que comparecen ante él y tiene que proteger los intereses de todos En el caso de la compraventa de una vivienda por ejemplo no puede beneficiar de ninguna forma ni al comprador ni al vendedor Una vez que el notario escuche a los comparecientes tiene la responsabilidad de redactar el documento correspondiente Posteriormente debe leerlo o en su caso dejar que los comparecientes lo lean y por último debe explicarles cuáles son los alcances y las consecuencias que tendrá dicha acción jurídica El costo de sus servicios se basa en los impuestos locales o federales y en las tarifas que el gobierno establece para el cobro de sus honorarios Cada estado de la República Mexicana tiene una propia regulación del notariado Entonces el gobierno de cada uno de los estados es quien lo regula normalmente el arancel Aunque la capital del país está entre las entidades con más cultura notarial en el Distrito Federal 47% de la población no tiene regularizada su propiedad Si compramos una casa sin que intervenga un notario corremos varios riesgos Entonces lo primero que hace el notario es que da la certeza de que esa operación efectivamente se está llevando a cabo de que quien vende tiene facultades de vender y quien compra también está firmando y pagando un precio Puede tener varios riesgos la persona que compra o puede ser también que esté hipotecada tenga algún embargo o deba predial o agua esos son los riesgos sobre todo que pueden correr Entre las partes entre el vendedor y el comprador obviamente el contrato es válido si es que tiene facultades de vender Sin embargo para efectos de terceros nadie sabe que compraran la propiedad Entonces por ejemplo si el vendedor tiene algún problema fiscal o con algunos acreedores pueden embargar esa propiedad no obstante está vendida En Profeco En Profeco hicimos un sondeo sobre cuánto costaría escriturar una casa de 900 mil pesos Tras preguntar a 145 notarías públicas del Distrito Federal se encontró que en promedio cobran 7.4% de lo que cuesta el inmueble es decir cerca de 67 mil pesos para este ejemplo Este costo incluye entre otras cosas los honorarios el avalúo del inmueble el impuesto sobre la renta y el registro público de la propiedad En el caso de una escritura de vivienda va implícito en el costo que nosotros retenemos una gran carga fiscal Esa carga fiscal es para el caso de los que compran el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles El costo de la escritura en gran parte depende de ello También hay que cubrir derechos de inscripción en el registro público de la propiedad Hay que cubrir algunas otras constancias y gastos y los honorarios y gastos de la notaría Quiero darle un ejemplo El 80% o más del 80% del costo de una escritura de una propiedad en el Distrito Federal es impuestos y derechos que deben cubrirse al gobierno del Distrito Federal Como consumidor tienes el derecho de saber cuánto te costaría escriturar tu vivienda Para ello puedes solicitar por escrito un desglose del presupuesto en varias notarías y poder elegir la que más te convenga Para obtener asesoría ubicación y teléfonos de las notarías en tu localidad puedes acudir a las agrupaciones de notarios de tu estado El proceso de escrituración puede ser largo y costoso sin embargo al final es la única manera en la que podrás tener seguridad jurídica para ti y para tu familia Hay llamadas del auditorio preguntas Gaby Una pregunta me pareciera un consejo de Mezquitan Contra y nos dice para comprar una casa se debe sacar un certificado de libertad de gravámenes y que las medidas estén bien definidas y que la casa y el terreno estén a nombre de la misma persona Así es Es más un consejo yo creo que todos deberíamos hacer esto a la compra de un inmueble Sí, que de hecho es la gran ventaja es registro es público cualquier persona puede verificar esa información no es limitativa y sí es muy sano sí es muy sano saber que esté efectivamente a nombre de la persona que indica y que esté libre de gravámenes Bien En operaciones nomás para complementar el consejo en operaciones de terrenos grandes o con escrituras muy antiguas es bien importante revisar el historial registral no nomás tener el último certificado sino ver qué ha pasado con esa propiedad en el transcurso de los años Luis Reynoso comenta hace ocho años compré una casa en el fraccionamiento Puerta del Llano por medio de la inmobiliaria Grupo Sólido ahora me entero que los ejidatarios son los dueños del terreno y nos quieren desalojar esto es posible yo tengo las escrituras y sigo pagando el crédito Bueno la inmobiliaria está obligada aunque no lo haya puesto o lo haya puesto al saneamiento se llama el saneamiento para el caso de evicción en caso de que salga un dueño anterior del terreno de la propiedad la inmobiliaria que le vendió la desarrolladora que le vendió tiene la obligación de resarcirle su inversión habría que revisar realmente los papeles a ver qué es lo que está pasando en ese caso es realmente difícil dar una opinión centrada sin ver el resto de los papeles bien José Luis González de Cholavista compré una casa en el fraccionamiento de Cholavista pero cuando me fui a vivir allá me di cuenta que no tenía tinaco y esto ocasiona que el agua de la lluvia se filtre por las paredes yo leí el contrato y dice que la casa me la entregan con el tinaco mis vecinos les pasa lo mismo nos percatamos que ninguna casa cuenta con tinaco que podemos hacer en este caso asistir con ustedes asistir con nosotros de igual manera llevar copia de este contrato igualmente a dos copias su IFE a dos copias y bueno si tienen pues ahora sí que este contrato bueno pues llevarlo con todo gusto lo esperamos en la delegación Silvia Margarita Barba le comenta yo tengo mi título de propiedad pero quiero saber cómo puedo sacar mis escrituras tiene su título de propiedad su título de propiedad es su eso en sí su testimonio o sea su escritura digo realmente que era algo que le comentaba a la licenciada es muchas veces hacen la adquisición de su inmueble y en el acto en la notaría te entregan una copia de lo que tú estás firmando es una copia simple y a final de cuentas no es tu escritura original es solamente una copia simple esta muy probablemente pudiera estar en la notaría y es cuestión nada más de que haga la labor de solicitarla y se la tienen que entregar no debe de tener un costo si es que en ningún momento llegó a recoger su testimonio Andrés Pérez compró una vivienda a un plazo de 15 años llevo 7 años pagando pero ahora mi situación económica no me permite seguir pagando mi pregunta es ¿puedo cancelar mi crédito? pues bueno es que habría que ver el contrato habría que revisarlo y ver bajo qué condiciones es que lo firmó antes de que se nos agote el tiempo van a tener un foro si nos platican por favor así es bueno gran parte de la labor que hace amplia es de capacitación y actualización tenemos aumentar la cultura inmobiliaria tanto en la gente que se dedica a ello como en el público en general y cada año tenemos un evento donde se mezclan todos los temas importantes en el sector inmobiliario el foro inmobiliario número 23 se va a llevar a cabo el día de mañana en el Hotel Riu y tiene un programa realmente interesante y pues que quisiéramos invitar a todos los que nos escuchan sean profesionales arquitectos ingenieros valuadores inmobiliarios desarrolladores o el propio público en general que se interese por conocer de estos temas vamos a tener desde un panel de discusión de cómo atraer la inversión realmente y conceptos inmobiliarios novedosos hacia la zona metropolitana de Guadalajara donde van a estar los alcaldes de Guadalajara y Trajomulco viene un asesor internacional con toda la experiencia de lo que ha pasado en Panamá en España en Colombia viene un desarrollador empresario de Guadalajara y en fin estamos conjuntamos la presidenta nacional de urbanistas viene también a este panel tenemos un panel una conferencia de globalidad inmobiliaria por Alfonso Gordon tenemos una conferencia motivacional con Jorge Font que es un caso impresionante es un testimonio de vida realmente impactante y cerramos con una conferencia de un análisis de política economía con Leo Zuckerman bueno me faltó perdón en medio de esto también tenemos un análisis que ha pasado con todas las reformas estructurales y que podemos esperar de estas reformas en los tiempos por venir están invitados todos en el Hotel Riu el día de mañana a partir de las 8 de la mañana más información algún teléfono alguna página claro que sí 3343 3700 página web es www.ampi.guadalajara.com Ingeniero nos ayuda a seleccionar tres llamadas para los ganadores de estos tres pases dobles para el concierto el festival de Rock por la Vida que se estará realizando el próximo 4 de octubre los ganadores son Luis Enrique Sánchez Jessica Mora Almonte y también Luz María Salas pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana gracias Gaby gracias a ustedes muchas gracias los esperamos el próximo jueves gracias por su atención